Noviembre comienza y con él llega el primer fin de semana del mes. En esta ocasión, en el marco de la celebración del Día de Muertos, te presentamos una serie de recomendaciones culturales que puedes realizar para conocer más sobre la historia y la importancia cultural de esta fecha. Las ofrendas son uno de los elementos más representativos de la celebración del Día de Muertos. El Zócalo Capitalino es la sede ideal para recibir la Gran Ofrenda del 2018, que está dedicada a los inmigrantes que han perdido la vida en busca de mejores oportunidades. Este trabajo monumental reúne las flores, calaveras, alimentos e incienso para que los difuntos gocen en compañía de los vivos en la Plaza de la Constitución. ¿Sabes andar en bicicleta? Aprovecha y lánzate al tradicional paseo nocturno Noche de Muertos en Bicicleta, donde podrás recorrer el Bosque de Chapultepec, Reforma y el Monumento a la Revolución. Además, podrás participar en el concurso de disfraces, que tiene como objetivo resaltar la importancia de las tradiciones mexicanas en el Día de Muertos y crear conciencia ambiental a través del uso de materiales reciclados. Si quieres pasar un tiempo en familia mientras caminas por el centro de Coyoacán, te recomendamos asistir al recorrido de leyendas por el Día de Muertos. Esta caminata por callejones visita sitios emblemáticos de Coyoacán, donde, según la tradición oral, ocurrieron diversos acontecimientos que hoy forman parte de la identidad de este barrio. Los visitantes podrán escuchar la leyenda de la muñeca, la llorona y el asesinato de Doña Catalina, esposa de Hernán Cortés. Por motivo de la celebración del Día de Muertos, los museos y las zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia organizaron diversas actividades culturales e instalaron altares. Entre ellos, se encuentra el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, espacio donde se darán talleres y visitas guiadas con el tema de la muerte. Además, se presentará el performance Desde las Cenizas, homenaje a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017.